Finalizó el campeonato departamental de BMX organizado por la Liga de Ciclismo de Santander y donde participaron clubes de la ciudad. Bueno, ya terminó este torneo departamental con gran éxito para los corredores de Barranca Bermeja, en especial para el Club Caciques, donde confirmó los primeros puestos en cada una de las categorías, logrando así siete primeros puestos, lo más resaltable por parte de Barranca Bermeja, logrando estos lugares de honor. Fueron cuatro válidas que se disputaron durante varios meses, dos en Bucaramanga y dos en la ciudad. La verdad, algo muy chévere, me siento feliz por haber quedé tercera en la válida departamental y en el ranking también quedé tercer puesto. En pedalear duro, esforzarse al máximo y la concentración y la disciplina. Me siento muy contenta y aunque no fue fácil porque corrí en dos categorías y quedé en las dos categorías de campeona a nivel de Santander. Varias categorías en disputa y niños que encontraron su mejor nivel deportivo. La experiencia es absoluta y muy grande al escuchar a uno el nombre en un podio, ni más ser campeón departamental en la categoría. Ocupé el tercer puesto y el cuarto, quedé cuarto puesto en el ranking y tercer puesto en la última válida. Ahora los competidores del Club Caciques se preparan para terminar el torneo municipal y las válidas nacionales. ¡Caciques!